Iniciamos este chismógrafo con la consentida de consentidas, Claudia Álvarez No, soy yo ¿A qué edad tuviste tu primer novio? Cinco años ¡Clau! Fui muy precoz, muy precoz, lo acepto ¿Tu color favorito? Verde esmeralda y azul turquesa ¿Primer beso? De piquito a los cinco años ¿No qué de chocolate? Pero era de piquito, porque mi hermana y su hermana nos hicieron nuestra luna de miel Elviendo crecaturas y comiendo panquecitos y nos dimos un kiko ¿El platillo favorito? Todos los postres del mundo ¿De qué número calza? Del cuatro y medio ¿Tienes mascota? Sí, y se llama Huevo ¿Huevo? De Bulldog francés ¿Tienes apodo? Clio ¿Por qué? Cuando era chiquita, mi hermana estaba leyendo un libro y había un personaje que era un gato Que se llamaba Clio y era el que más fregaba, 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 fregaba Y dices, ¿qué eres como este gato? Mira, y me describí el gato como era y decía que era como yo ¿Tienes hermano? Sí, tengo una hermana más grande Diez meses más grande y un hermano más chico ¿Qué disfrutas de tu personaje? ¡Ostras! Que es muy auténtica Que hable como españolita guanabí Me encanta El mayor oso que hayas tenido en tu vida La primera vez que estaba conduciendo un programa Llegan y me dicen, Claudia, vas a la corte informativo Ay, hola, Gloria, ¿cómo estás? Buenos días a ti y a todo el público ¿Qué nos tienes de noticias para hoy? Ya, total, que se van las noticias y yo sigo cotorreando con la gente Y Gloria, ¿y cómo ves esto que está pasando? Y yo dije, no vi nada No, bueno, que por favor, que se cuide muchísimo la gente Que no es posible que con el fuego haya tantos accidentes El productor por el chicharito me decía ¿Qué dices? ¡Cállate! Que no tenía nada que ver Estaban hablando de fiestas patrias Casi, casi No me acuerdo ni de qué hablaban Pero era una fiesta y no tenía nada que ver Eran juegos artificiales ¿Cuántos besos has dado en la novela? No, bueno, no hay posibilidad que me acuerde Si te fueras hasta el fin del mundo ¿Qué te llevarías? A mi familia A mis amigos Y allá busco comida ¡Muy bien! ¡Se acabó este chismógrafo! ¡Bravo! ¡Nos fuimos hasta el fin del mundo! ¡Ven! ¡Ostras! ¡Viva!